lectores de sabaneta primero y sabaneta primero punto com estamos en el distrito municipal de sabaneta tierra de historia específicamente en la sesión los arroyos donde hoy estaremos entrevistando a hipólito de los santos alcántara el segundo de nueve hermanos hijos todos del señor carmelio de los santos fallecido y la señora ramón alcántara y bonito bienvenido a sabaneta primero gracias 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 estamos aquí a las orden quien te inculca a ti a la evanitería a la fabricación de muebles puertas y ahora billares cuando yo comencé a trabajar evanitería aquí no se trabajaba ni tenía ni se inventaba eso en esa época porque había poco taller aquí en sabaneta había talleres a juan de la maguana porque no sé cuando se llevan litería y yo siempre me acostumbré a cómo hacer casita hace mueble citó y así cosa hasta que me encontré en amigo y pusimos un taller y ahí fue que nosotros nos pusimos a ser vanita que el primer bandita que quizás no la maguana que de sabaneta yo fui uno de ellos puede mencionar alguna gente que tú le hayas construido muebles puertas o ahí hay uno que ya un hermano mío permitido de los santos alcántara le vamos a enseñar el diseño de puertas que yo tengo con la virgen de altagracia hecha mi mano está ya por mí mismo a colonel en la capital ya ha trabajado ha hecho mucho trabajo para capital pero ya se van a interés ya casi yo puedo levantar palos porque ahora mismo cuando trabajaban y tenía que tener sin fin y yo tengo nada de eso de antes yo trabajaba contamos y más joven me ayudaba tenía ayudante porque vamos a enseñar algo de una puerta que yo tengo la vida está gracias aquí en mi casa hipólito de los santos alcántara popularmente conocido como el mocho también te dicen el mocho de carmelio el mocho de carmelio el mensaje en 30 segundos a la gente que te ve a través de sabaneta primero y sabaneta primero light string en televisión lo que tú quieras expresarlo estas son tus cámaras aquí estamos las orden doy gracias a todo el que me vea y me escuche y mucha bendición para todo que me sea el bien y estamos aquí para lo que me necesiten y espero que que me ayuden a lo que yo quiero seguir haciendo billar y bonito y vamos a hacer una demostración que tú también maneja vehículos también tengo mi licencia soy más un chofer viejo tengo mi licencia de conducir gracias yo nunca tenía un problema a tener más de 40 años conduciendo y tengo mi licencia y y y y y y y